En este segundo día del año. Así es, y como todos sabemos, las mujeres padecemos de un mal que nos incomoda y que es muy difícil de controlarlo y tratarlo. Esto es la horrible y temida celulitis. Presten mucha atención en casita porque el día de hoy le traemos la solución para eliminar esta desagradable piel de naranja. Veamos. La celulitis es el enemigo número uno de casi todas nosotras. Las mujeres, y aunque ya existen muchos procedimientos en el mercado, la FDA acaba de aprobar uno que promete resultados asombrosos. La pesadilla podría quedar en el olvido para las tantas personas que sufren de celulitis y grasa acumulada que no logran eliminarla con dietas ni ejercicios. Todo gracias a Body Effects. Es la alternativa a otras máquinas que existen en el mercado que matan la grasa con el frío. Esta tecnología utiliza el calor y es bastante efectiva y duradera. Pero usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre este y otros aparatos que usan la misma temperatura? Otras máquinas que usan calor no usan radiofrecuencia o no combinan diferentes modos de tecnología. Combinar diferentes modalidades, el tratamiento puede ir más profundo y puede ser más efectivo que otras modalidades que solamente se quedan en los tejidos superficiales. Casi todas las áreas del cuerpo pueden ser tratadas. Desde las piernas, tanto por delante como por detrás de los muslos, las caderas, brazos, estómago y esas partes a los lados de la espalda en donde se forman los gorditos. Para mejores resultados se necesitan alrededor de ocho sesiones. Cada una puede durar alrededor de 30 minutos. Es rápido, muy mínima incomodidad y la verdad que estoy contenta con el tratamiento. El paciente experimenta casi siempre una sensación de calor y también siente que la piel se ala. Es una sensación bastante tolerable. Los pacientes describen este dolor 2 de 3 en una escala del 1 al 10. Aún solo dos tratamientos ya se nota un poco el resultado y espero ver más pronto. Según la compañía creadora, el efecto debe durar entre 2 y 3 años, siempre y cuando la persona mantenga un estilo de vida saludable. Y lo que ustedes todos quieren saber es cuánto hay que sacar de la billetera, ¿no? Pues les cuento, el tratamiento completo cuesta aproximadamente 30 mil y 1,500 dólares por cada área tratada. Es todo lo que tengo por ahora y Ben Machín, Telemundo. ¡Gracias!